Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con constante equilibrio. De hecho, vemos aquí en el sitio web del curso que estamos un poco atrasados. Vamos a ver la parte de mi video y el papel de las posiciones más atrasadas. Hoy también me han hecho caso a la imagen oscura. Bueno. Constante de equilibrio. Está casando más de equilibrio. Ok. ¿Lo toco? No, no. Constante de equilibrio. Habíamos visto que todo en el universo canta. Y según la segunda ley de la termodinámica. Establece que todo en el universo. Cuando hay diferencias, las cosas están desequilibradas. Y esa diferencia es lo que impulsa al cambio. Por ejemplo, entre el X y el suelo, hay una diferencia. De altura respecto al centro de la tierra. Mientras existe esa diferencia, vamos a ver. Entre esa diferencia entre el suelo y el X, va a haber un potencial para el cambio. Efectivamente, el cambio. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a la misma altura que el suelo. Y hasta que ya no hay diferencias. En ese momento ha alcanzado el equilibrio del sistema y el suelo. No ha faltado. Espera. Fractura y el cual. Pero vamos a referirnos. Vamos a iniciar con lo que se llaman. Y luego terminamos generalizando el proceso que se puede generalizar. Procesos químicos. ¿Qué son los procesos químicos? Cambios en la materia. Cambios en los componentes de la materia, en los compuestos y en las moléculas. Con una molécula se transforma. ¿Por qué se transforman las moléculas? Porque hay movimientos de electrones. ¿Cuáles movimientos? Fracturas de enlaces. Formaciones de nuevos enlaces. Estos son procesos químicos. Cambios químicos. Si el compuesto en cuestión solamente cambia a su estado. Su estado de agregación. Por ejemplo. Se encuentran muy juntas las moléculas. Hay un poco movimiento. Estos son energías cinéticas. Están rígidas. Están sólidas. Y aumenta su energía cinética. Y entonces empiezan a separarse. Y pasan a un estado de menor agregación. Un estado de mayor fluidez. Un estado líquido. La molécula no cambia. Sus enlaces no cambian. Los electrones no cambian. Tenemos ahora mismo beneficio. Pero. Si los enlaces. Los electrones que forman los enlaces. Entre los átomos y moléculas. Cambian. Cambia la forma del átomo que está unido con cuál átomo. Vamos a poner entonces. Procesos. Químicos. Vamos a generar. Un ejemplo. Simbólico. Vamos a simbólico. La molécula A. La molécula A. Podría. Tal vez. Vamos a poner un ejemplo. Para que se comprenda. M. ¿Qué es eso? Por los grupos funcionales que contienen. Por los grupos funcionales que contienen. Alcóol. Alcóol. Es un alcohólico. No me va a funcionar. No me va a funcionar. No me va a funcionar. Así sí. Estoy llegando a la igualdad. Pues así. Es un alcohol y un alqueno. Un alqueno y un alqueno y un alqueno y un alqueno menor. Un alqueno y un alqueno y un alqueno. Un alqueno y un alqueno y un alqueno. De hecho, comprimir el orbital del enlace C para poder llegar a enlazarse. eso provoca que la unión entre los orbitales P de los enlaces pi sea relativamente débil o más débil que la unión de los electrones en el orbital del enlace C eso hace que fácilmente se sepan los enlaces pi son muy frágiles son muy débiles tienen fácilmente la romperse podría suceder que vamos a poner ¿sí? ¿no funciona? ¿no funciona? ¿no funciona? ¿no funciona? ¿funciona mejor eso? esto se puede romper fácilmente por lo que ya mencioné por otro lado el enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace polar se puede entre el oxígeno más el controlativo que el hidrógeno y entonces puede fácilmente con cierta facilidad puede tomar el par de electrones del enlace y este hidrógeno salir como protón ¿qué pasa entonces con estos dos electrones del enlace oxígeno-hidrógeno? ¿no puede quedar aquí volar? si estos dos enlaces se rompen quedaría entonces este par de electrones sobre el segundo carbono y este par de electrones quedaría y se pondría sobre el oxígeno cuando el primer carbono habría perdido los electrones del objeto debido a que eso se modifica eso se modifica el carbono de esta molécula eso provoca entonces que fácilmente fácilmente pueda esta molécula modificarse automodificarse siguen con el carbón para barro a así imaginemos aquí tenemos otro radical simplemente este carbón es un tránsito paternario está un hidrógeno uno dos tres cuatro enlaces si este fuera un radical un hidrógeno ¿qué tipo de molécula orgánica sería este? esto es un endol ¿por qué? porque tiene un grupo alqueno y un grupo alcor y un grupo en oxígeno ¿esto qué es? carbono carbonilo carbono de hecho de hecho el endol ya hay muchos endoles naturales son moléculas que efectivamente fácilmente pueden tornar protones por esta estructura por esta propiedad del el los alcoholes son curiosos químicamente porque son tanto hidroxilos se comportan como bases y pueden funcionar también como ácidos de bronce y gloria porque son donadores de protones pero puede ser una reacción interna de la molécula que dé lugar a que el endol se transforme en cetona y esta es una reacción que puede llevarse a cabo al revés y de hecho cuando ustedes tienen un lote una recipiente por endoles esto está sucediendo en ese único de muchas algunas en forma enólica se transforman en forma cetónica y otras en forma cetónica se transforman en forma cetónica cuando las velocidades de formación de moléculas de no acetona y zona en nor son iguales a dos sentidos no está en equilibrio mientras haya mucho de uno y sea mayor la transformación hacia el otro sentido o viceversa pero cuando las velocidades son iguales ya lo habíamos hablado antes decimos que la reacción está en equilibrio a este equilibrio a esta reacción cuando está en equilibrio se dice que hay un equilibrio entre las formas anónicas y las formas económicas de la molécula este equilibrio puede modificarse en función de cada herramienta de las moléculas este es el equilibrio llamado equilibrio equilibrio centro genónico y es importante por dos sentidos estos grupos existen en muchas moléculas orgánicas con funciones biológicas puede darse incluso en moléculas en las que en lugar de oxígeno un átomo electronegativo del lado derecho de la periódica puede ser en lugar de moléculas que tengan saturaciones moléculas de saturaciones en lugar de oxígeno podría ser nitrógeno y podría suceder con eso más que en el salón de hidrógeno más ¿no? por ejemplo moléculas que tienen esta estructura son las bases públicas y primitivas aquellas que forman los ácidos extra de moléculas sean de hidrógeno ni crón o ácido depende dado que esto es un ácido de que dependerá del PKA del ácido y del PH y la relación entre estas de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno ¡Gracias!